El Banco Mundial alertó de una estafa por medio de una campaña en medios digitales y redes sociales, en la cual se ofrece ayuda de dinero por parte de la institución para apoyar a las familias para que afronten la pandemia del coronavirus COVID-19. Recalcó que dichos mensajes, que se difunden especialmente por WhatsApp, se tratan de un fraude y explicó que en ningún momento el Banco Mundial entrega o solicita dinero en efectivo para fines personales o comerciales. La institución precisó en su cuenta de Twitter, nuestro apoyo ante COVID-19 para el desarrollo se coordina directamente con los gobiernos. El Banco de Desarrollo pide a los usuarios de la red social que compartan su mensaje para evitar que alguien que conozcas caiga en la trampa.